Nos habían consultado mucho el tema del transporte para la Fiesta Nacional del Sol. A raíz de estas consultas, hemos estado trabajando con la Secretaría de Tránsito y Transporte y Coordinación de Red Tulum. El gobernador ha decidido colocar a disposición de todos los sanjuaninos colectivos gratis para poder acceder al predio que está en el estadio del Bicentenario. Estos colectivos van a ser gratuitos desde los puntos que vamos a informar. A continuación se van a informar cuáles van a ser los puntos de salida y los diferentes horarios de salida y de regreso. No van a haber puntos intermedios, sino que aquel sanjuanino que quiera llegar hasta el predio va a tener que dirigirse al punto de salida y desde ahí va a ser directo el traslado hacia el lugar donde se está celebrando la fiesta, tanto para los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Las salidas van a comenzar alrededor de las 18, 18.30 con una más o menos frecuencia de 30 minutos, dependiendo por supuesto de la demanda. Es decir, que en aquellos puntos donde hayan más personas trataremos de reforzar para que no quede nadie sin traslado y tal vez será un poco más distanciado en aquellos lugares donde ya la demanda no exista. Y el regreso va a comenzar desde el predio a las 23 horas hasta la finalización de los eventos, volviendo por supuesto al punto de salida.